Música Muy buenas a todos Aquí el amigo comentando Y bueno, estamos en la batalla de los dioses Episodio número 11 Y continuamos por donde lo dejamos Y bueno, si os acordé en el último episodio, vale Nuestro querido amigo Wilfredo, el enano, vale Nos mandó a la mina a que fuéramos de compra, vale Para él más que nada Entonces, ya hemos cogido todo lo que él quería Vamos a volver ya a su casita Que por cierto, yo sé que mi casa está por allí Por ahí morí, pero mi casa, su casa, no sé muy bien por donde está Eso de ahí me gustaría cogerlo, pero no quiero morir Entonces vamos a tapar esto por aquí, vale Vamos a esperar que se cape un puto lava Ahí estamos Subimos, subimos, subimos Y cogemos esto Y cogemos esto, que son más cristales Pero bueno No pasa nada Bueno, vale Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy Vamos a ir a ver a Wilfredo Y a ver donde nos manda o que nos dice Para convertirnos más fuerte Aún Porque No somos todavía muy fuerte que se diga Entonces pues Me interesa Convertirnos en los más fuertes Para coger A Zeus Y digamos Es que cuando lo coja Le voy a hacer pagar Una a una Todas las cosas que me ha hecho Ahí vamos a coger también Que algoncito Que nos va a hacer falta Perfecto Y perfecto Lo de los puntos de habilidad De los guerreros Me tienen un poco Preocupado Porque no sé Cuando se cogen Ni idea No tengo mucha idea De cómo se van consiguiendo Los puntos de habilidad Pero bueno Ya lo iremos viendo Me imagino Ahí estamos Ahí estamos Ahí Perfecto Vamos a coger Tor carbon Que podamos ir de camino Niveles Que como tengo ya también La Tengo diamante Tengo siete diamantes Yo creo que podemos hacernos ya Lo que es una mesa De encantamiento No haría falta Ossidiana Que tengo lava O sea que también podemos hacer Ossidiana O sea que Super Mega Ultra Bien Sin ello Creo que vamos a volver Ya Sin más dilación Voy a poner una antochita Por aquí Que no se ve nada Ahí estamos Vamos a coger Otra vez Me pasa igual Disculpad un momentito Por favor Vale ya Como habéis visto Otra vez no tenía puesta la textura Me la cambio A cada momento ¿Vale? Porque la textura de esta serie Quiero que sea única Solamente utilizarla Para esta serie Entonces pues Como que Me lío un poquillo ¿Vale? Y siempre se me olvida Cambiar la Nada Cositas de De los directos En fin Vamos A continuar Cogiendo caraboncito Por ahí Ahí estamos Bastante caraboncito Que el carabon Lo tengo muy escaso Aquí ya no puedo Hablar más carabon Madre mía Vamos a ver Que podría Un hueso 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 Volvemos 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 Otra vez No se Muy bien Puedo Estar La casa De De Nuestro amigo Yo creo que lo más lógico Va a ser Subir Para arriba Y de arriba Buscar ya su casa Porque es que estoy Super mega ultra Perdido No lo siguiente Ahí estamos Ahí vamos Perfecto Bueno pues yo creo que sí Vamos a subir un poquito más Para arriba Y vamos a hacer eso Vamos a empezar A subir Ahí se quita un poquito la lava Ahí estamos Vale por aquí Arriba no se puede subir Por ahí sí Creamos un puente Donde no hay nada Así soy yo Ahí estamos Ahí estamos Vale por aquí Todavía puedo subir Por ahí está iluminado No se por qué Ese mineral No lo tengo creo Vale está iluminado Porque he pasado por aquí Vale y esto de aquí es oro Aunque parece que no Pero es oro Por cierto hablando de oro Otra vez No se porque cada vez que salgo Se me quita lo de Lo de los comandos Vale Se me quita en plan de Que me aparezcan los comandos Entonces eso Me molesta Bastante Pero bueno No pasa nada Ahí tenemos Esto es lemurite Mira por aquí Morí Y si morí por aquí Vine por aquí Perfecto Así me gusta que encontremos El camino de vuelta A casa Esto es carbón Ahora mismo tengo 64 Por aquí Creo que no volví O sea que no vine Pero bueno Vamos a coger Vamos a excavar Para arriba Yo creo que va a ser Lo mejor Que vayamos subiendo Haciendo un poquito así De De túnel Aunque no veáis mucho Pero bueno Ahora los pido perdón Por adelantado Pero como no os quiero perder Mucho el tiempo Porque no sé Lo que nos va a decir Nuestros queridos amigos enanos Pues prefiero Ir A toda pastilla Por si nos manda a otro lugar Rápidamente Y así pues Eso que nos llevamos Quitamos esta antorcha Ahora os voy a contar Un truquillo Y es poner antorcha Aquí abajo ¿El por qué? Porque si Escaváis para arriba Y os cae Lo que es Grava Vale Automáticamente la antorcha Lo va a partir Por lo tanto No vais a morir Enterrado O sea grava o arena Entonces está muy Pero que muy bien El truquito este Vale Yo lo aprendí Viendo vídeos Y cosillas No es mío ¿Vale? Hay muchos youtubers Famosos que lo usan Entonces pues Eso que Que os lleváis ¿Vale? Vale Pues entonces Quitamos esto Y así vais subiendo Super mega ultra Bien Ponemos antorcha Y seguimos picando Pica 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 Pikachu Subimos 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 Escavamos 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 Y escavamos Ahí no hemos puesto antorcha Ahí no la hemos jugado No pasa nada Así En suyo Me la juego Bueno Tampoco creo que pasaría nada Porque tengo un montón de corazones Yo creo que Antes de que me quitan Todos los corazones Volvería O sea Jompería lo que es la grava Vale Ya estamos aquí Saliendo A mejor Os puedo enseñar bien Lo que quiero mostrar con esto Porque si os fijáis Hay mucha arena encima mía En el mío paus digo Entonces A ver si cae la arena Y os puedo mostrar Lo que pasa Si no hacéis Lo de la antorcha O sea Lo que pasaría Haciendo de la antorcha ¿Vale? Ahí estamos Vale Subimos un poquito más Ponemos antorcha Y ya Con cuidadito Vale Hemos salido justamente En césped Vale Perfecto Un poquito más para acá O hubiésemos con la arena La casa del enano Está por No lo sé Muy bien Donde está Hemos salido un poquito Aquí a la aventura Pero Madre mía ¿Dónde está la casa De mi Ahí morí yo Esto Es un poco Desconcertante Creo que era por ahí Vamos a ver Vale Si era por aquí Perfecto Vamos por allá Está lloviendo Perfecto 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 Buena Wilfredo Hola amigo Si me has traído mis cosas Déjame en el cofre Por favor Vale Dejo todas las cosas En el cofre Vale Entonces Déjame un momentito Que mire Era un diamante 10 de oro 30 de hierro Y 5 de la pelda Usul Entonces Era Un diamante Te lo dejo ahí Eh Oro 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 Parece Plátano Es ¿Dónde está Mi oro Ojeoca Ladrillo Mena de oro 10 De Oro Vale Y No sé si era 30 de 30 de hierro Y hierro Creo que nos llegamos a los 30 ¿No? Ah si tengo aquí 55 de hierro Vale Y 30 Lapislaus Serían 5 creo Que he visto Ahora lo miramos 5 de lapislaus Vale Perfecto Pues Ahí tienes todo Tu libro Me lo quedo Que me gusta Ya Ahora que Para poder hacerte más fuerte Déjame de tiempo Dos lunas Para investigar Venga la tercera luna Y te diré algo Vale O sea Que es un pack de lunas ¿No? Bueno Pues En dos días Volveré Hasta pronto Wilfredo Bueno Pues Tiene que ir De visita En fin Ya sabemos lo que nos ha dicho Se me ha hecho De noche O se me está haciendo de noche O de día No lo sé Muy bien Vale Pero bueno Vamos a volver A nuestra casa Y aprovechar No pasa nada Me quito tres corazones Así soy yo Aprovechando que tenemos Eh Aproximadamente Dos días Vale Vamos a coger Y Y aprovechar Para fundir un poquito Los minerales que tenemos Y ponernos ardiendo un poquito Con el equipamiento Etcétera 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 Y así aprovechamos Volveremos Yo me imagino Que para el siguiente Esto que es arena Para el siguiente Ya estaremos preparados Y súper bien Vamos a coger Bien Madre mía Es que hielaba Madre mía Vamos a intentar Coger y hacer Oxidiana Tengo cama Si voy a dormir Antes que nada Porque es que no me fío De que esto Se pete De monstruo Vale No me fío Nada Eh Bien mirad Vale Perdonad Estaba en pacífico Y es decir yo Que estaba muy normal Ahí estamos Perdonad por el pacífico No me he dado cuenta Si no Lo hubiese puesto En difícil Ya sabéis que siempre Juego otras series En difícil Pero El hecho de grabar Mucho gameplay Y para ello Tener que hacerlo En pacífico Para que no me lo tropeen Los mods Pues Tiene problema ese Que alguna vez Se grabo Y me olvido De De ponerlo en difícil Vale Ahí tenemos Una casa Una bruja Hmm ¿Podremos en mi estado Actuar pensar una bruja? Yo voy a intentarlo A mejor me la estoy jugando Y voy a perder A mejor Todo lo que tengo Pero O bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Para que este capítulo No se desperdicie Voy a poner Una marca aquí ¿Vale? Bruja Bruja ¿Vale? Y vamos a volver a casa Dejo Ejemplo Está a 193 metros Dejo Hola amigo Eres agricultora Amiga O sea amiga Que eres amiga Interactuar Vamos a ver Estrechar la mano Buenos días Buenos días Me voy Hasta luego Vale Entonces Voy Ahí Ahí estamos Ya ahí estamos Ya ahí estamos Perfecto Madre mía Eres pollito Eres pollito Pío Eres pollito Pío Eres pollito Pío Eres pollito Pío Hasta luego Pío Bueno vale Me preocupa bastante En serio Lo de los niveles De De guerreros Porque es que no sé Cómo se suben ¿Vale? Cuando me los dio La fuente de la juventud Me dio bastante niveles Y luego cuando maté A tres O sea A dos De De los monstruos Eso De en el mundo opositor También me dieron niveles Pero Ahora parece Que no me los dan Entonces no entiendo Muy bien Cómo voy a subir De nivel de guerreros Si no me los dan No entiendo muy bien Cómo funciona esto Cómo no funciona En fin Mira Tengo hierro Tengo Amenita Vamos a poner Amenite Aquí tengo Resucite de este Y más mineral Sin regadillo No tengo ¿No? No No tengo Aquí vamos a poner esto Vamos a poner esto Lemurite no Lemurite no Lemurite ya tengo bastante Y poco más Vamos a dejar la cama En su sitio Ay por Dios Qué susto más metido Uff Es verdad que me hizo otra cama Se me olvidaba Vale Por aquí Los cofres Los quiero ordenar Ya los ordenaré Fuera de cámara Porque es que están Super Mega ultra Desordenados Ya los ordenaré No os preocupéis Los pienso Ordenar Todo porque Fijaros Cómo están Es que están Impresionantes Vale Tenemos Salco Tenemos espada Tenemos Diecinueve flechas Muy poquitas Pero bueno Algo es algo No tengo más flechas Me gusta llamarme más flechas Pero no tengo Bueno Vamos a ir por la bruja Antes de que se haga más tarde Yo creo que sí Porque Mira aquí me ha dado Geosite Ingo Y aquí Vamos a ver Para qué sirven Con esto se funde Vale muy bien Y esto sí Repara Haces espadas De siete De daño Pico De cuatro Un bloque Y Pala Y esto No es muy bueno La verdad No es muy bueno Ah sí Podemos hacer Una piedra De este luminoso Morado Bueno No es muy bueno Vamos a ver este El uso es para espada De ocho de daño Vale Bueno Cuatro Y bloques Y no mucho más Igual que el otro Más o menos Mi espada es de diez A que mi espada Muchísimo mejor O sea Que nada Vale Muy bien Si quiero por ejemplo Una espada mejor que la mía SWO Vale La mía es de diez Sería esta de dieciocho Vale Dieciocho Dieciséis Esta mejor Dieciséis también Bueno ya lo iremos viendo No No es una cosa cara Me preocupa mucho La verdad Tengo una espada de diez Que más o menos Vale La comida la he dejado Eso sí me preocupa bastante No tiene comida Comidita Comidita No hay filete Y vamos a llevarnos Algunas Tengo zanahoria también aquí Perfecto Y perfecto Bueno pues nos vamos a ir ya A por la bruja Nuestra querida amiga La bruja Tenemos el marcador Ahí Perfecto Veis Es lo que os digo Ahora que tenemos más corazones Ya podemos ir enfrentándonos Con algunos de los moques Que nos encontremos Por el camino Y entonces pues Es muchísimo Mejor Ahí Vale Vamos a ir Con espada Es que ahí me tiene ventaja ¿Vale? Porque Está el subido Y yo no voy a poder A estilo consigo Que se baje O cogerlo Por la espada Madre mía Ahí estamos Perfecto Vale Vale Perfecto Vale Vamos ya Ahí está nuestra amiga La brujita Comemos un poquito Y otra bruja Y otra bruja Allí O sea Dos brujas Bueno Dos brujas Ya va Mejor va a estar Un poco más complicado Esta voy a intentar Eh Pegarle un poquito Con el arco Para quitarle un poquito De vida A ver Si así Podemos hacerle Un poquito más daño Y a la otra Si me voy a intentar Cargar el gaspadazo ¿Vale? Pero a esta de aquí Como son dos No me he dado cuenta Que eran dos Ahí estamos Ya que no nos ve tan lejos Madre mía Que puntería Ganicu Por Dios Ahí Madre mía Madre mía ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eso no me mola nada ¿Veis esto? Que digo que Las brujas estas Crean las habilidades Mágicas esas Que son súper poderosas ¿Vale? Y hay que tener Muchísimo cuidado Para que me lo quede Y se te pide Madre mía Madre mía Venga, venga Pilla, 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 pilla De un esparazo A pillado A sin de rápido Y a sin de sencillo No me ha dado nada especial Eso me cabre un poquillo Porque hombre Todas suelen dar algo especial Vamos a ver Su casita Aunque sea para mangarle algo ¿Vale? Esto es así De tinta de blanca No tiene tampoco nada Las piedras luminosas Aquí un poquito Pero no tiene nada El otro mundo Yo me esperaba Que tuviera algo más Pero No La verdad que no Bajote Hay una piedra luminosa Nada Vamos a ver Allí si hay otra bruja No la cargamos Ha sido muy fácil La ha matado más que nada Al caso Vamos a ver Pues parece que no Que no hay brujas ahí Bueno, pues bueno Eso que nos llevamos En modo la bruja Ahí está Romp Vemos esto Ahí Venga, venga, venga Ahí estamos Partido Y seguimos Sin poder subir No pasa nada Yo hago aquí Esto Y esto Y ya podemos subir Perfecto Cogemos esto Cogemos esto 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 Y esto Voy a subir aquí Un momentito Para ver Lo que es Un poco Todo el mundo Ahí estamos Y por aquí No parece que haya más Nada para explorar Vamos a ver Si por encima Un barrido Rapidillo No, nada Entonces vamos a mangar Esto de aquí Que me Lo quiero para mí Ahí estamos Que quizás Están tintado De blanco A mejor Vengo más Para adelante Cuando tenga Me mejor Un pico Con siltaz O algo Con toque de seda Aquí más comida Tampoco Que me preocupé Mucho La comida Bueno Vamos a volver Ahí tenemos Otro amigo Bueno Por aquí abajo No pasa nada Mampano Ya tenía que no hubiese Bruja ahí No sé por qué No habría Bruja Pero bueno En fin Vale Bueno Entonces Como todavía Queda algo de tiempo Pero no mucho Vamos a volver a casa Y ahora una vez Que lleguemos a casa Debe ser nuevo Por aquí Claro Mi arma Interactuar Mira Te voy a llevar A mi casa No, no Es que No No sé No Interactuar Broma Eso significa Dos cosas Bueno Pues Esta parece Que le caigo bien Interactuar Chat En serio No lo sabía Bueno Pero caigo muy bien 45 Vale Venga Tú mueres Me das comidita Perfecto Y volvemos a casa Muy rápidamente El último capítulo El capítulo anterior Se me hizo súper largo 30 minutos Madre mía Madre mía Cuando lo estaba A la hora de renderizar Digo Madre mía 30 minutazos de vídeo Digo Fuá 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 Hombre Más que nada No por nada Que a mi me da igual Grabar tanto tiempo Es a la hora de renderizar Los vídeos Que se tarda Un montón Aco Entonces a mi me da igual Grabar 30 40 50 Incluso Dos horas Me da igual Lo he hecho Vale He grabado Cuando estaba mejor Grabando gameplay O tutorial de mod Lo que sea He grabado uno Tras de otro Pum 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 A mi me ha pasado Dos Tres Cuatro horas Grabando Porque es lo que me gusta Vale Pero el problema Es lo que os digo Que luego a la hora de subir Se hacen súper largos Eh Pero tú ves aquí Mi arma Bueno Me ha durado un teo diario Bueno Tengo 20 niveles Entonces Bueno pues Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Vale Estamos muy pero que muy bien Para el próximo capítulo Intentaremos en la mesa de crafteo Intentaremos ver Por qué no subimos Los puntos de habilidad de guerrero Y seguiremos haciendo cositas Hasta llegar Ahí a la casera Así que bueno Ya sabéis Si os está gustando la serie Dadle like Suscribiros No os olvidéis Comentar aquí Abajito Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Adiós Adiós Adiós